Vale, Alfredo, muchísimas gracias por invitarme, ya estamos en el aire, ¿quieres presentarte a mi público? Pues nada, soy héroe fitness, también conocido como Villano Fitness, también conocido como Alfredo, hago vídeos en YouTube, soy conocido por ser el ciclado oficial de YouTube y poco más, o sea, en cuanto a redes sociales y tal, pues eso es lo que soy, básicamente. ¿Quizás eres la persona más sincera con el tema de química de todo internet, puede ser? Bueno, sí, o quizás más que más sincero el que más ha hablado del tema, o que más tiempo le ha dedicado a hablar, pero sinceros hay muchos, o sea, yo tampoco hablo, suelo hablar mucho de mí mismo, sino más bien del tema, pero bueno, yo que sé, sí, más o menos sincero, sí. ¿Y es un tema que te apasiona o es que has visto un nicho de mercado ahí? Es las dos cosas, o sea, yo cuando empecé, mi intención era divulgar un poco, que la gente supiera el tema, no tanto incitar, como se puede pensar, sino que la gente entendiese el tema, tanto los propios interesados, como la gente ajena al mundillo, ajena al mundo del dopaje, y bueno, apasionado, no sé si decirte, pero que es un tema que me interesa, sí. Te llama la atención. Muy bien, pues empezamos con la primera pregunta. Claro, dale. Quiero que me abres sobre tu problema. ¿Cuál de todos? Me hizo mucha gracia eso, voy a poner un poco en contestar a la gente. Yo hice un vídeo diciendo, Erofines tiene un problema. ¿Te acuerdas lo que pusiste? Pusiste de comentario. Ah, puso de comentario, ¿no? Pusiste textualmente, ojalá fuera un, no, ojalá fuera uno, o si solo fuera uno. Es más, sí, me refiero al tema de la bigorexia, porque alguna vez lo has dicho, y la gente no tiene claro si lo dices en serio, lo dices de broma. A ver, es que yo en internet también me gusta ser un poco, un poco loco y un poco desquiciado. Entonces, muchas veces las cosas están un poco exageradas y un poco dramatizadas. Entonces, es verdad que yo soy un bigorexico. Pues bueno, yo soy una persona que se dedica a un deporte que consiste en ganar masa muscular. Pues es como si a un tenista que está obsesionado con sacar más fuerte o pegar más fuerte a la bola, le dices que es un tenirexico, ¿no? Está obsesionado con mejorar el tenis. Pues bueno, yo no tengo una dismorfia corporal en el sentido de que yo soy consciente de mi tamaño corporal, de que estoy fuerte, todo ese tipo de cosas. Yo me lo habías creído. Claro, claro. Hay mucho de hacerme loco y de decir burradas en mis vídeos. No es un personaje, soy yo, pero es mi humor, el de hacerme el más tarado de lo que soy, más loco de lo que soy y tal. Entonces, ¿problema tengo? Bueno, a ver, soy una persona que para ganar más masa muscular hace cosas que son perjudiciales para su salud. Esto, cualquier psicólogo te diría que probablemente es un problema. Temerario. Sí, como lo quieras llamar. Claro, efectivamente, esto es como el que se tira en paracaídas o hace caída libre o hace skydiving o lo que sea y cada vez hace retos más extremos. Pues hostia, se va a matar algún día, pero ¿qué le vas a decir? ¿Que es un loco? Pues quizá, no sé. Yo diría que está un poco dramatizado todo para darle un poco más de gracia. Y que me encanta que la gente se lo tome literal y diga, este es un tarado, este es un loco, este no sé qué. Pero hay mucha más cordura detrás de todo eso de lo que pueda parecer desde fuera. Vale, y ese cambio tan acentuado que diste de chico vegano escalando árboles a persona tan metida en el mundo de la química, ¿me puedes explicar un poco cuál fue el detonante en tu cabeza? Hay que hacer una distinción porque para mí el veganismo no iba unido a ser un hippie. Vale, para mí el veganismo siempre fue una cosa racional, una cuestión ética y punto. Entonces no es, digamos, contradictorio con ser un ciclado, con ser no sé qué, con ser no sé cuántos. Vale, yo no era un vegano espiritual por la pureza de mi alma y esas tonterías. Yo era vegano porque decía, los animales son seres que sienten, son seres sintientes. Entonces podemos no participar de su explotación en diversas formas porque estamos en el primer mundo y podemos comer de otra forma, obtener todos los nutrientes que necesitamos de otra manera, pues no participo y ya está. Pero durante bastante tiempo, después de empezar a usar esteroides, yo seguía siendo vegano. Entonces no es, digamos que, claro, no he pasado de ser un ser espiritual a ser un ciclao cabeza hueca, ¿sabes? Para mí no hay esa transición. Hay esa transición quizá de ser un chaval natural, que le gustaba el culturismo natural y que lo incentivaba a ser un chaval que dijo, pues estoy harto de esto, me gusta más lo otro, pues nos vamos al otro lado, ¿sabes? Pero no tanto. O sea, para mí no es un cambio tan radical. Es verdad que desde fuera puede parecer, hostia, coges al chaval que estaba en el pinar haciendo vídeos delgadito, tal, hablando del maltrato animal y coges al monstruo este que soy ahora y puede haber un poco de contraste, pero por dentro, muy adentro, sigo siendo la misma persona, ¿sabes? Vale. Y... Un poco de agua. Sí, tranquilo. Luego otra pregunta muy recurrente es, ¿de verdad eras natural antes de dar el paso? Sí, total, totalmente, absolutamente. ¿Ningún tipo de sustancia...? Bueno, cuando digo natural es... Ni quemadores de grasa, ni ninguna... De hecho, no tomaba... Bueno, abusaba de la cafeína, eso sí. Pero nada, o sea, cero. Pues llegaste a tener un muy buen nivel, ¿no? De forma natural. Tenía un buen nivel. Apropiado, o sea, o... Digamos que proporcional al esfuerzo que le dedicaba, porque para mí le dedicaba mucho esfuerzo a entrenar, hacía la dieta perfectamente, pues yo qué sé, tuve lo que me merecía. Pero estructura, como que tienes muy buena estructura. Sí, como natural era... Yo creo que como natural era mejor que como ciclado. Sí, sinceramente lo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Llamabas más la atención. Sí, sí. Y, bueno, de haber seguido, pues habría podido... Me imagino que podría haber competido a cierto nivel en el culturismo natural. Pero ya te digo que me harté. Para mí ya no tenía incentivos. Llegué a ese nivel, ya me daba pereza seguir ahí. Y dije, pues nos vamos. Claro, igual te gusta el progreso, ¿no? El sentir que estás progresando. Entonces llegas a un techo. Sí. Vale, pues pasamos a la segunda si quieres. Esta va a ser un poco dura, Alfredo. Espero que no te enfades. Quiero que hablemos del Patreon que creaste para enseñar a la gente a drogarse. ¿Estaría bien dicho así? Yo no lo diría así. Yo diría la gente que esté interesada en aprender y que ya lo va a hacer de alguna forma o no. Es decir, la gente que ya va a aciclarse. Intentar que lo hagan de la forma menos dañina posible. O la forma más coherente posible. Esa es tu intención. Sí. Pero tú eres consciente que quizás al normalizar el hablar de esos temas puede reducir un poco el miedo en la gente. Y quizás personas que tenían dudas al final se decanten por ello. Puede ser. Puede ser. De todos modos, yo soy bastante partidario de defender que la gente tiene su propia cabeza o su propio cerebro. Y que ellos deben tomar sus decisiones. Es decir, yo te doy la herramienta, te doy la pistola, pero el que aprieta el gatillo eres tú. Y a nivel personal mío, tengo cero culpabilidad. Y yo soy una persona que muchas veces asume la culpa de cosas que hace y se siente responsable de muchas cosas que hace. Pero en este caso, si me dices que un chaval ha empezado a aciclarse por mi Patreon, te diría, pues ese chaval ya lo iba a hacer. Espero que lo hiciese de la mejor forma gracias a la información que le di. Así lo veo yo. O sea, para mí no es una pregunta delicada en absoluto. O sea, si tú me dices que yo he animado a chavales, te diré, si lo piensas, lo entiendo. Porque es verdad que le estoy dando herramientas, pero si da el paso es cosa suya. Ya. O sea, para mí no tiene nada delicado ni de punzante esa pregunta. Para mí es una punzante. Pero te tumbaron el Patreon, ¿no? Lo tumbaron porque, no sé, el contenido no estaba permitido según las normas. Claro, porque a ver, por un lado es información, pero es información sobre sustancias del mercado negro. Entonces, claro, por un lado, es que está ahí como entre dos aguas, ¿no? Sí. Más que por sustancias del mercado negro es por hablar quizá de cuestiones médicas, sin prescripción, etcétera, 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 ¿sabes? Entonces, no es tanto mercado negro, sino quizá decirle a un chaval, oye, pues la dosis de esto es esto, la dosis de esto es esto. O la inyección intramuscular se hace así, ¿no? Sí, eso es quizá menos delicado porque una inyección puede ser de cualquier cosa, ¿sabes? Incluso de agua y no te pasa nada. Pero lo otro es, o sea, realmente no... Es más porque no estaba aceptado en sus normas comunitarias el hablar de esos temas. Sí, realmente. O sea, entonces, 100% tranquilo con ese tema, ¿eh? Total. Están atacados por ello. Yo alguna vez habré leído que yo estaba animando a los chavales a drogarse, pero esos comentarios los he leído aisladamente por ahí. De manera directa, no. De manera indirecta, sí pienso que quizá la gente empiece a verle menos riesgo al tener tanta información. O sea, por un lado me parece bien que el que lo vaya a hacer... Joder, yo tengo un hermano mayor que me decía, tú no te drogues, pero si te drogas, me lo dices. Ya. Porque a lo mejor yo te puedo ayudar. A mí me gusta pensar que soy el hermano mayor. Entonces, claro, por ese lado yo comprendo perfectamente tu posición, pero por otro lado, si tú das tanta información, al final quizás las personas lo ven como con menos riesgo del que es. Déjame hacerte una pregunta yo. Vale. Ya que me has dicho de esa manera, ¿tú consideras, tú lo ves como algo malo? ¿Tú consideras que el tener ese Patreon, joder, estaba haciendo algo malo? Yo no lo tengo claro, porque creo que en principio la información siempre me parece útil, la información porque es algo que existe, no es que estés inventando y teniendo un problema, es algo que ya vive con nosotros. Estás aportando información sobre algo que ya es existente. Yo no lo tengo claro, sinceramente. También es verdad que también había mucha información útil, por ejemplo, de cara a personas de la tercera edad que necesiten ese tratamiento y no lo pueden hacer con un seguimiento médico porque no existe ese tipo de seguimiento ni existe ese tipo de tratamientos. Vale, pero entonces otra pregunta. Y no te lo tomes a mal, pero ¿con qué autoridad das esa información? Porque claro, tú no tienes estudios en la materia. No, pero es verdad que a raíz del culturismo salen otras cosas. La gente en el culturismo estudia las hormonas anabólicas, los esteroides, etcétera, de una forma mucho más profunda y mucho más pragmática desde la utilidad, desde lo práctico, que los médicos. Pues tú a un médico cualquiera le vas y le nombras los 5 o 6 esteroides más comunes y no sabe absolutamente nada de ellos. No tienen ni idea. Tú le preguntas a un médico cuáles son los impactos a nivel hormonal de usar esteroides y no tienen ni idea. Hay médicos que te prescriben una terapia en el plazo de desastrenar durante un tiempo limitado, cuando obviamente es una terapia que tiene que ser a largo plazo. Los protocolos médicos son un desastre auténtico en duración, en los protocolos que hacen, en los protocolos de administración, de frecuencia, son un desastre absoluto. O sea, cualquiera que se ponga literalmente dos tardes a leerlo de forma autodidacta, sabe más que casi cualquier médico. Pues qué pena, ¿eh? Es una pena. Es un mundo, digamos, inexplorado en la medicina. Vale, y a raíz de la caída del Patreon has creado una academia, ¿no? Academia Tren. Academia Tren. Me hace gracia lo de Tren, ¿eh? Tren es de Tren Bolona, training enhanced. En inglés sería entrenando mejorado. Alien enhanced en inglés es el que va dopado, ¿no? Entonces sería la academia para los que, digamos, que entrenan dopados o para mejorar tu entrenamiento. Bueno, es un juego de palabras que se le ocurrió a Carlos con la palabra Tren, que es el estereo más famoso, la Tren Bolona, ¿no? Y lo pusimos así. No tiene nada que ver con trenes, ni con ferrovías, ni nada. Ahí traes el mismo contenido que venías trayendo en Patreon. Ahí, eso es mi forma de redimirme de lo que hice en el Patreon, que había cierta información con la que hoy en día no estoy de acuerdo y no era del todo rigurosa. Entonces, ¿qué hice? Dije, vale, yo quiero seguir teniendo un sitio donde demos esta información, pero quiero que sea de la mejor calidad posible. Y cogí a Carlos Mejías, que es el mejor de España y probablemente del mundo en ese tema, y nos juntamos los dos. Yo tengo la difusión, el conocimiento y tenemos la mejor fuente de información de ese mundillo que hay en el mundo. Es tu fuente principal de ingreso, me imagino. Sí. ¿Va bien, no? Va como un tren. Bueno, mucha demanda, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues no sé si a punzarte más con este tema o... Puedes, todo lo que quieras, de verdad que no... No, pero bueno, si no tienes ningún conflicto moral... Tú tienes también el dilema, ¿no? Tengo dilema, pero no termino de posicionarme. O sea, sí pienso que, por ejemplo, gente que no tenga la cabeza formada puede... Sale 18 años, que todavía no tiene la personalidad formada 100%. A lo mejor, pues, el impacto que tú tienes en redes, incluso el fanatismo, entonces tanta información... Puede que quizás se anime a dar el paso y en otras condiciones igual no lo hubiese hecho, pero es que tampoco lo sabemos. Yo te diría que hoy... Tampoco puedes cargar con eso porque es que no lo sabes. Yo te diría que hoy, con la información que damos ahora en la academia, estamos salvando muchas novedades de las que podemos perjudicar. Por una serie de protocolos... Ha avanzado mucho la cosa en los últimos años y hay muchas formas de intentar o de paliar los daños que te ibas a hacer sí o sí. Entonces, ahora, antes era, te vas a ciclar, hazlo de la mejor manera, ahora es. Te ibas a ciclar, hazlo de la mejor manera y además tenemos alguna forma de reducir aún más los efectos secundarios. Vale, pero no prometéis... No, no. No prometéis, por ejemplo, que es seguro, o sea, sois sinceros con el tema... No, no, claro, no puedes vender, tú no puedes decir... Cíclate de forma segura, no. Es cíclate reduciendo al máximo los riesgos que van a seguir existiendo. Porque es algo intrínseco al tema, sí. También me imagino que te habrás cambiado un poco de opinión porque ahora estás más abierto al tema, tienes más relación con gente del mundillo, ¿no? A ver, yo, mi posición es la misma, yo me gusta que la gente sea... O sea, me gusta que la gente sea... A mí me gusta la postura natural porque, bueno, lo consigo así. Pero, claro, interactúo con más gente que utiliza y al final es como que ha abierto un poco mi mente, como que ya no lo satanizo tanto, los estigmas que tenía y tal. A mí también, el culturismo natural me parece cojonudo. El culturismo natural he entendido como entrenar, ganar masa muscular, comer sano... Eso me parece que debería hacerlo todo el mundo, desde los 10 años hasta los 90. Mujeres, hombres, todo el mundo. Es la mejor forma de tratamiento que hay. O sea, es el mejor tratamiento anti-envejecimiento, calidad de vida, de todo. Porque ¿qué le pasa a una persona de 90 años que se queda sin poder levantarse del sofá? Vale, ahora me acuerdo de otra pregunta. ¿Te has comentado alguna vez que el culturismo natural es más insano? ¿A qué te refieres? No, mira, no te diría más insano que el culturismo no natural de alto nivel, ¿vale? Pero te diría que competir de forma natural no es sano porque implica una desnutrición extrema y que en ciertos momentos de una preparación de culturismo natural probablemente sería más saludable hacerlo con cierto aporte anabólico exógeno de fuera, es decir, usar esteroides o watershormonas para reducir un poco los daños, el catabolismo, etcétera, que se produce la pérdida de calidad de vida por la reducción de hormonas sexuales, es decir, tanto mujeres como hombres el tema de testosterona, estradiol en mujeres, todo se va por los suelos y produce lo típico. Aparte de en hombres, pues, pérdida de libido, energía, disfunción eréctil en mujeres la pérdida, la menorrea, la pérdida de la regla con los mismos síntomas. Entonces, en ese contexto, creo que es más saludable que esa persona utilizase aunque sea una terapia de reemplazo, simplemente para ponerle los niveles saludables mientras haces el proceso. Ahora, compararlo con el misterio olimpiano, eso es más insano porque uno se puede desnutrir temporalmente y joderse hormonalmente temporalmente con el culturismo natural y luego irse recuperando con el tiempo, con los meses pero el daño orgánico que te causas compitiendo un alto nivel de culturismo es el que es. Que quizás te faltó matizar, ¿no? A veces me falta matizar, pero también me gusta pensar que la gente tiene un poco de criterio y de poder razonar un poco las cosas. Es verdad que a veces me quedo un poco a medias, pero hostia, porque también intento o deduzco que los demás pueden terminar de completar el razonamiento, ¿sabes? Vale, pero en internet eso va mal, ¿eh? Ya, va muy mal, sí. Va muy mal. Vale, ¿pasamos a la tercera? Por supuesto. ¿Por qué tan intermitente? Vamos muy rápido, ¿eh? Al final. Sí, sí, vamos muy rápido. ¿Por qué tan intermitente? ¿En redes? En redes. ¿Y qué planes de futuro tienes? Vale. En redes la intermitencia es por... Pues como en cualquier otra cosa. Como en cualquier otra afición o cosa que haces. Simplemente yo tuve un parón muy grande, pues de un par de años o tres. No por nada especial. Sino que siempre me cansé o perdí el hábito de subir vídeos. Cuando pierdes el hábito de una cosa como el tema de los vídeos, luego ponerte otra vez delante de la cámara otra vez a cuesta. Y bueno, pues como tenía mi otro trabajo, pues nada, el tema de traducción y tal, pues ya está. Y ahora, tampoco soy todo lo constante que era en YouTube, como ha sido últimamente. Pero claro, como tengo otros negocios o tal, ¿sabes? Pues bueno, pues como ya tengo una audiencia bastante grande, quieras o no, aunque grabamos mucho contenido de forma continuada, ya hay mucha gente que está interesada en lo que hago. Además tienes Instagram como escaparate, ¿no? Así, Instagram es más fácil mantenerlo al día, no como YouTube. YouTube es más complicado. ¿Y qué planes de futuro tienes? Bueno, básicamente seguir haciendo lo que hago. Y tengo alguna idea de negocio mía personal, pero bueno, no relacionada. Pero no quiero desglosarla, que no quiero que me piden la idea y me copien. Pero sí, cosas, ampliar un poco en la línea de lo que ya estoy haciendo en redes. ¿Va a ser algo novedoso? No sé si es cierto novedoso, pero ¿qué hace falta? Vale, bueno, como me contesta rápido, yo sigo sacando preguntas. ¿Estás feliz a día de hoy? Feliz, estoy satisfecho con lo que hago. Sí, sí, sí. O sea, la felicidad para mí es algo, es una cosa mucho más profunda, mucho más... Claro, pero a nivel de satisfacción hago lo que quiero. A mí me gusta decirlo de otra forma. Es decir, ahora mismo estoy viviendo como me gustaría vivir. Que es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, sin seguir las normas de nadie. Y tranquilo y a gusto. Y sin tener que preocuparme de nada. Es decir, sin tener que preocuparme del dinero, sin tener que preocuparme de facturas, sin tener que preocuparme de un horario. Hago lo que quiero, cuando quiero y sin preocupaciones. Eso es. Lo convencional lo llevabas mal, trabajar para otros, 8 a 3... Horrible. Pero es por tu personalidad. Sí. Interesante. Que tienes como un lado salvaje, ¿no? Sí. Un poco antisistema, entre comillas, ¿no? Sí, 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 total. Es curioso. Vale, voy a darle y pasamos a la cuarta. Pasamos a la cuarta. Tema química, esta pregunta, me ha que entrar sí o sí. Son como varias preguntas. ¿Cuánto estás usando a día de hoy, si lo puedes desglosar? Te las expongo y luego contestamos. Vale. ¿Cuánto usas a día de hoy, sustancias, cantidades, si quieres desglosar? ¿Cuánto te gastas al mes? Y efectos secundarios, el día a día de vivir con sustancias. Vale. Vale. En cuanto a qué sustancias utilizo, curiosamente, cuando entras en este mundo y te vas dando cuenta de las cosas, vas simplificando mucho. O sea, al principio es como que todo te seduce, te seduce la nueva sustancia, la nueva sustancia, la nueva... No, piensas que lo que no has probado todavía es lo que va a ser la clave que te pongas fuerte y al final lo básico es lo que funciona. Y yo, particularmente, lo que siempre utilizo es testosterona, que es el típico esteroide mítico de toda la vida. He usado mucho la trembolona, he usado mucho todo este tipo de esteroides más... No más famosos, porque la testo es la testo. La testosterona es la testosterona. O sea, pero he usado todo lo demás, lo he probado, no te pones más fuerte al usarlo y con la testosterona, pues, digamos que tienes los efectos secundarios más predecibles o más suaves que hay y es lo que utilizo. Dosis depende del momento. Si me dices en el momento donde uso más, ahora mismo, pues serían algo más de 2 gramos a la semana, que es una dosis bastante alta. Pero bueno. O sea, lo habitual en un primer ciclo, ¿cuánto es? Lo habitual en un primer ciclo... Mira, lo que se suele usar como primer ciclo, así para entendernos, suele ser 500 miligramos de testa a la semana. Esto sería 4 veces más, 5 veces más... Pero es que esos 500 de primer ciclo no deberían ser el primero. Es un poco exagerado para ser el primer ciclo. No hace falta tanto. Y luego uso hormona de crecimiento e insulina. Son los tres básicos. Luego ya, si llego en algún momento en el que quiera hacer alguna cosa diferente o definir un poco más, lo que sea, a lo mejor incorporo otra cosa, pero ese sería el pilar básico. Y antes estabas con Blast & Cruise, ¿no? Que es como... Y ahora sí. ¿Quieres que expliquemos un poco lo que es el Blast & Cruise? Típicamente la química es utilizada en ciclos. Es decir, usas química, usas esteroides, cortas, te mantienes un periodo natural sin usar nada, te vuelves a usar y el Blast & Cruise es usar todo el año, pero hacer lo mismo. Lo de los ciclos de altas cantidades donde te pones fuerte y luego esos periodos de mantenimiento usas una pequeña dosis. En lugar de quedarte a cero, usas una pequeña dosis que puede ser para quedarte el máximo del rango fisiológico o para quedarte por encima. Si cuando ya estás más fuerte, pues lo normal es que estés por encima. Yo nunca bajo a dosis fisiológicas, ¿sabes? Yo siempre estoy en dosis altas. Lo cual es que tengo momentos de más altas y menos altas, pero no de altas y bajas, ¿sabes? Entonces, a día de hoy estás haciendo ese protocolo con esas sustancias. Sí. ¡Hostia! Pero ese protocolo, originariamente, era solo con testo, ¿no? Bueno, es que no hay reglas, ¿sabes? O sea, el tema de añadir hormona de crecimiento, insulina y tal, sí, es algo que también se hace mucho en el culturismo. Lo que pasa es que se suele hablar solamente de los estereides, pero la hormona de crecimiento es algo que se usa mucho, en la insulina se usa mucho. La hormona de crecimiento dicen que es como un multiplicador, ¿no? Como que por sí sola no se nota mucho, pero que cuando lo metes en el pack... Pues mira, si me hubieras preguntado en otra época, te habría dicho que sí que era la clave, que era mágico y tal. Hoy en día te diría que no te pone más fuerte, pero tiene una ventaja y es que en volumen ganas menos grasa y en definición quemas mucha más grasa. Es decir, es una constancia que hace que uses la grasa corporal como combustible, con mucha más facilidad. Entonces, en volumen es ventajoso porque ganas menos grasa y en definición quemas mucha más. Proporcionalmente por cada caloría que quemas son más de grasa que de músculo o de glucosa o de glucógeno, etc. Vale. ¿Y la etembolona? ¿Es tan buena como la pintan? Si me hubieras preguntado hace tiempo, te habría dicho que sí y hoy en día te diría que no. Que lo que es para ganar masa muscular, para ganar kilos de masa muscular, casi todos los estereides tienen una potencia muy similar y funcionan de forma muy similar. y no te dan uno un aspecto concreto, otro otro, otro tal, pero hay diferentes esteroides con diferentes características que tienen diferentes ventajas. Por ejemplo, la etembolona es muy útil como anticatabólico porque se une a los receptores de glucocorticoides, el famoso cortisol, etc. Compite con él. Entonces, previene el catabolismo. Por tanto, en una fase de definición es muy útil. ¿En una fase de volumen? Pues no tanto, porque al fin y al cabo todos los estereides funcionan igual a la hora de ganar masa muscular. Pero si te puedes evitar el catabolismo en definición, pues la trembo es una cosa útil. ¿Y te pone agresivo? Yo, si me hubieras preguntado hace tres años, yo te diría que no especialmente. Yo te diría que muchos de esos efectos secundarios son psicógenos, es decir, los formamos nosotros, y son imaginaciones nuestras. Si te dan un vial y no te dicen qué hay dentro, probablemente no sepas diferenciar qué te estás metiendo. Pero, por ejemplo, la testosterona es la hormona de la agresividad. Si tú llevas diez veces más de la que deberías, en un momento dado... Fíjate que si le preguntas a un bro de gimnasio, a un culturista, no sé qué, te dirá que sí, que se pone súper cachondo, que se pone súper agresivo, que se pone con un montón de ganas de lo que sea. Ahora, si tú ves los estudios serios, hechos por profesionales, con chavales jóvenes que les cogen el típico estudio, este famoso de que ganas masa muscular sin entrenar, ese de los 250 miligramos de testo... ¿Qué te parece ese estudio? Bueno, está bien, puede ser. Si quieres lo comentamos después, pero cuando preguntaron los efectos secundarios que habían experimentado, los de los 600 miligramos a la semana, que no sabían que estaban usando 600 miligramos, es un estudio doble ciego, creo que se dice que los sujetos no sabían lo que están haciendo, y los que miran desde fuera, pues en este caso creo que sí lo sabían, pero bueno, da igual, ¿no? Los que estudian. Entonces, los que usaban 600 miligramos a la semana no reportaban ni incrementales de libido, ni de agresividad, ni nada así. De hecho, los del grupo de placebo reportaban más agresividad que los del 600 miligramos. Entonces, creo que muchos efectos secundarios son imaginarios. No había casi ningún caso de ginecomastia, cosa que la gente enseguida, cuando empieza a usar este, se hace la paja mental de que está teniendo ginecomastia. O sea, es muy curioso, cuando hacemos estudios serios y la gente no sabe si está usando o no, no tiene efectos secundarios de tipo psicológico y tal. Ahí te das cuenta el poder de la mente, ¿eh? Claro. Es increíble. Entonces, la trembo se vende como, guau, es la hostia, te pone súper fuerte, agresivo, no sé qué. Luego, a lo mejor no tanto. Vale. ¿Cuánto estás gastando a día de hoy? ¿Cuánto te sale de esa preparación? Bueno, a nivel anual. O sea, porque claro, si no cortas, gastos anuales prácticamente. Sí. A ver. Es que los estereides son muy baratos, ¿vale? Sobre todo según cómo dar las cosas y según dónde los compres y según cómo. Vale. Pero, para que te hagas una idea, un vial de testosterona de 250 miligramos por mililitro, de 10 mililitros, esto serían 2 gramos y medio. Esto sería, por ejemplo, lo que pueda usar yo a la semana, en la fase cuando más uso, ¿no? 2 gramos y medio. Pues usaría un vial de testosterona a la semana. Son 25-30 euros. 3 por 4, 12, 120 euros al mes. Serían los estereides. Entonces, la hormona de crecimiento, hoy en día, la puedes encontrar China por más o menos 1 euro la unidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas 5 unidades internaciones al día, serían 5 euros al día. Pues si lo multiplicas por 30, serían 150. 5 unidades, 10 unidades, depende del momento. Yo soy un tío que abusa bastante de todo, en general. Entonces, 10 unidades. Ponte que usamos 10 unidades al día. 10 por 30, 300 euros. Y los 120 de la testo, 420. Esto sería un ciclo con el que cualquiera se podría hacer profesional. De culturismo, casi. Cualquiera que valga. 420 euros. Luego, insulina es barata. Súmale 50 euros al mes. 470 euros. Y luego el tema de medicamentos protectores, tal, para efectos secundarios y eso. Pues yo qué sé, súmale 50, 100 euros al mes. 500, 600. Eso sería el ciclo, digamos, más bestia que podría hacer yo con 10 unidades de hormona de crecimiento al día, con insulina unas cuantas unidades al día, con todos los medicamentos protectores, etc. 500, 600 euros al mes. No es lo que estoy gastando ahora, pero es lo que podría gastar. Ahora, esto cuando hizo Fit Willy, que le salió, le pusieron a parir, ¿no? Pues sí, pues una preparación son 500, 600 euros. Pero mira, el que no se la pueda permitir y no puede ser el culturista que no lo sea. A mí me la pela. Yo lo puedo gastar, me lo puedo permitir. Si quiero hacerlo, lo hago y ya está. ¿Pero qué te pareció el uso y desglose? ¿Que era muy exagerado o...? Es que no recuerdo bien. Yo creo que gastaba mucho en comida, ¿no? Porque le gusta comer bien. Pues hostia, si le gusta comer bien, que coma bien, ¿sabes? Mira, que le quiera comer claras asquerosas del Mercadona y pechugas malas del supermercado, que las coma. Si él puede permitirse gastarse 600 euros o 1000 euros al mes en comida, peor es que se enfade porque es un envidioso de mierda, ¿sabes? ¿Quieres decir? ¿Y efectos secundarios? ¿Efectos secundarios? Pues ahora mismo, digamos que yo pueda sentir ninguno. O sea, estoy muy grande, me cuesta respirar. Muy grande, quiero decir. Peso mucho, me cuesta respirar. Pero te veo rojo, tío. Sí. ¿Te lo notas? Es por el calor. Como estoy gesticulando y hablando... ¿No es la presión arterial? No, 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 eso está controlado. Pero te veo los ojos, la cara... No, eso es por la actividad y por estar... Sí, ¿eh? Esticulando, sí. O sea, ¿esto te cuesta? ¿Es un desgaste? No me cuesta, pero supongo que se irá por el micro, me estará captando la respiración cada vez que me cae. O sea, a la gente le gusta tu respiración. ¿No te has visto comentarios? Sí, sí. Es que no estoy acostumbrado a hablar tanto, pero la gente no ha probado a ponerse a hablar sin parar, delante de un micro, a un ritmo energético, de pie, etcétera. O sea, no es tan fácil coordinar la respiración con la voz. Entonces, a mí me cuesta y por eso me ahogo más. O parece que tengo que coger ahí... Me estoy ahogando, ¿no? Pero realmente no me estoy ahogando. No estoy agonizando. La tienes que dar a la gente en vilo en casa. Claro. Con el 112. A ver cuando le voy a dar el infarto, ¿no? No sé qué me habías preguntado. Ah, efectos secundarios. Efectos secundarios. Si has tenido y si tienes miedo, tío. Es que yo creo que tú no tienes miedo. No, no, no tengo. Pero eres consciente de todo lo que te estás... Es verdad que uno... Es muy fácil decir no tengo miedo hasta que no te pasa algo, ¿no? Si el día que estés en la UCI, en la camilla, pues eso, intubado dirás, hostias, a lo mejor me he pasado un poco, a lo mejor la he cagado yo a la cita cojona, ¿no? Pero yo no soy una persona que tenga como mucho espíritu de autoconservación y autosupervivencia. Entonces, no te diría que me da igual morirme. No tengo... Tampoco tengo personalidad suicida. Pero no me importa mucho. Ahora me cuido más. Yo he sido más irresponsable de los años anteriores. Ahora hago un poco más lo que promulgo, de ser un poco más responsable. Tatas analíticas para ver todo, los valores. Está todo correcto, de momento no me voy a morir. ¿Y entonces ningún efecto secundario? Pues, tonterías tipo acné, ese tipo de cosas. Que tengo pelo por todas partes, ese tipo de cosas. Pero en el día a día, lo que no es efectos secundarios a nivel orgánico que yo no me esté dando cuenta. En plan, que el corazón me vaya a petar mañana o ese tipo de cosas que me vaya a dar un ictus. Que esto no lo puedes saber. Ahora mismo no tengo ninguno especial. Derivado del uso. Ginecomastia no has presentado, ¿no? Tienes suerte con eso, quizás. Bueno, de hecho, tuve ginecomastia siendo natural. Una vez que estuve, me pasé mucho en volumen con mucha grasa. Yo lo atribuyo a que había más aromatización, más conversión a estradiol, a estrógenos. Y eso lo quité con el tamoxifeno famoso. Y ya está. ¿Y no piensas en el futuro? O sea, ¿no anhelas una vida longeva? O sea, a ti... A ver, es lo que te decía. Yo ahora tengo 29. Entonces, me queda muy lejano el pensar que me voy a morir con 70. Si me dices, te vas a morir a los 60, a los 70 me quedaba muy lejos. Cuando llegues a los 60, a lo mejor sí quieres alargarte hasta los 90, ¿sabes? Ahí dices, hostia, no me quiero morir todavía. Pero yo ahora mismo si me dices, ¿tienes especial interés en vivir hasta los 90 años? Pues no. Hombre, si me dices que voy a llegar de puta madre y voy a estar genial, pues yo te digo, vale, sí. O sea, si supieras que reduces 10 años tu esperanza de vida, lo asumirías perfectamente. Sí, sí, sí. 10 años... Es una década. 10 años los finos. Pero porque esos 10 años no se ven como divertidos. Porque son como los 10 años finales, ¿no? Es como que una vida ya de... Ya. De que vas de inercia, ¿no? Es que esta pregunta la dejamos para el futuro. Dentro de 50 años repetimos la entrevista y si estoy terminal me preguntas, ¿te has arrepentido de lo que has hecho o lo habrías vuelto a hacer? Pero yo creo que la gente es orgullosa. Yo creo que siempre te dicen por defecto que no. Que me quiten lo bailado y tal, pero habría que verlo, ¿no? Es complicado. Ya, ya, ya. Bueno, si te refieres a que soy miedoso, no lo soy. Si quizás me arriesgo más de lo que sería una persona normal, pero bueno. Vale. Vamos a pasar a la última. Vale. La última es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué no compite Alfredo? ¿O quiere competir Alfredo? Yo no compito por... Bueno, primero a mí me gusta la competición de culturismo. Bueno, me gustan los culturistas fuertes, pero la competición no la sigo demasiado. No me interesa mucho. Y yo particularmente no me gusta lo que es el proceso de competir, que es aplicarte el tinte, salir en tanga a una tarima, que te puntúnen los jueces y ya está. A mí me gusta entrenar, comer y ponerme fuerte. Entonces, la parte de competición no me interesa mucho. Y aparte, yo considero que no tengo un físico que sería competitivo a nivel alto nunca. Por las formas, por... En fin. No creo que tenga un físico digno de salir a competir. Si no vas a sacar un físico, para mí, en mi opinión, si no vas a sacar un físico que sea digno de ver, no tiene mucha gracia ni mucho interés ahí a la tarima. Así lo veo yo. Y, de todos modos, también es una cosa que digo a veces también cuando me preguntan. Yo soy un pésimo culturista. Yo no soy un tío que sea súper serio con las comidas, que sea súper serio con los entrenos. Yo cuando voy a entrenar, entreno intenso, entreno pesado y tal, pero llevo, por ejemplo, mucho tiempo sin hacer los entrenos que yo mismo me pauto. Es decir, muchas veces me diseño un entreno de dos horas y media y voy con una hora y media al gimnasio. No me da tiempo. Yo llevo sin completar un entrenamiento, de verdad, real, muchos meses, por no decirte más de un año. No siempre llego a las carreras que tengo que comer. Es decir, yo podría ser mucho mejor culturista si fuera mejor atleta, más disciplinado y viviera como un culturista profesional. Pero no lo hago, ¿sabes? Yo soy un tío que entrena, come, se cicla y está fuerte. Pero no soy un culturista que se deje los huevos, que sea súper disciplinado y que sea un modelo a seguir. No lo soy. ¿Y el mundo de la fuerza te llama la atención? No, no porque no valgo. O sea, yo valía para press de banca. Hostia, no vales. Tú eras fuerte de forma natural. Sí. Sobre todo en press de banca hubo una época, siendo natural, que quería competir. Pero he tenido muchos problemas en el tendón del pectoral. No me lo he roto nunca, pero tendinitis. Y siempre he tenido el miedo de romperme del todo. Y para el resto de movimientos no valgo. Podría haber competido en press de banca, pero no me merece la pena romperme un pectoral. Entonces no lo he descartado. Vale, se me acaba de ocurrir otra pregunta, tío. Vale. Te voy a aquí exprimir, ¿eh? 27 preguntas. Sí, sí, 27 preguntas sin censura. Aero de fitness. El tema, eres como muy creyente, ¿no? ¿En qué? En la gente. Explícate. En plan, es que tampoco no sé si te apetece que dé nombres. Pero a veces te han preguntado. Joan Pradel, ¿crees que es natural? Y tienes mucha fe en la palabra, ¿no? Mira. No te quiero meter en un callejón. Porque para mí es un tema un poco... Está bien, está bien. Pero... Está bien. No voy a responder, digamos, dándote nombres concretos de hoy en día, ¿vale? Pero soy creyente cuando a mí me encajan las cosas. No lo soy porque sí. Vale. Y entonces yo tengo un criterio y me baso mucho en él. Y creo que es verdad que probablemente mi criterio para determinar lo que es posible de forma natural y no esté un poquito más alto de lo que es la media. Es decir, pienso que son posibles cosas de forma natural que mucha gente cree que no. Claro. Entonces, si tú me preguntas si es por Adrià Airlines, por ejemplo, te digo que yo te diría rotundamente que sí es natural. ¿Sabes? Entonces, hay gente que le parece algo inconcebible, imposible y tal, y a mí sí me lo parece. ¿Y en algún momento has sufrido un cambio de opinión? De decir, de posicionarte en el pasado y después en el presente, por ejemplo, decir, hostia, pues, y ahora ya no le creo. No queremos dar nombres, pero bueno. Sí. No. No. Es que para mí alguien que tú te has posicionado, favorablemente, para mí es un caso que, hostia... A lo mejor hoy en día, a lo mejor hoy en día he cambiado de opinión respecto a su momento actual, pero no cuando yo decía que sí era natural. ¿Entiendes? La gente va a entender por dónde vamos a ser. ¿Es ahora natural? Te diría, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora, cuando yo opiné, sí. Son muchos kilos fue encima de altura... Bueno, no vamos a... No, venga, perdón. Perfecto, perfecto, perdón, perdón. Pero no he cambiado opinión en lo que te decía. Cuando yo dije que lo pensaba en ese momento actual, y pienso que sigue siendo así. Pero es diferente del momento actual en el que puede que piense otra cosa diferente. Perfecto. No hemos dado nombres. Bien, pues por mí ya hemos terminado. Porque, bueno, también te posicionaste por la escuela de culturismo natural creyendo... Sí, sí, sí. Y es que, mira, ya que lo dices, en esto hay muchas veces la gente se piensa que tenemos un interés oculto, que a mí me han pagado, que... He leído, he leído de todo, he leído de todo. Y a mí no me puede importar menos la gente, no tengo relación con nadie. De hecho, bueno, por ejemplo, con Roberto Amorosi he cruzado un par de mensajes, pero riéndonos, por ejemplo, de una cosa a otra, o dándome las gracias por salir a defenderles... Y lo que te digo, yo cuando digo que alguien es natural o que no es natural, me apelan las consecuencias y no tengo ningún interés oculto. Yo pienso, mira, la escuela de culturismo natural no me importa opinar. Para mí, son todos naturales. Hice un vídeo que se hizo un poco... Uy, se nos ha nublado un poco. Se nos hizo un poco... ¿Se nos ve bien? Sí, espera. Vale, no sé qué estaba diciendo. La escuela de culturismo natural. Sí. Ah, ya, ya, ya. A ver, ¿ya estamos...? Sí, sí, estamos en el aire. Sí, sí, sí. No, porque luego la gente le agradece que sea tan natural. Vale, vale, vale. ¿Ves? Aquí sí que somos naturales, no como en la escuela de culturismo. Lo que te decía, es muy jodido pasar un polígrafo, tío, cuando... Esto se lo he oído decir a alguno de ellos, que es como cuando te para la policía y sin que hayas hecho nada, ya te pones un poco nervioso. Ya te empieza el... ¿Por el carnet de conducir? Claro. Déjeme el carnet de conducir. En un polígrafo, como sepas que has hecho algo chungo, o eres un psicópata y te da pela, o tú mismo estás tan autoconvencido de tus mentiras de que piensas que eres natural, pero un chaval normal, una persona normal que no sea un psicópata y demás, es imposible que pase un polígrafo. Y el polígrafo, cuando algo es obvio, es preciso. No es cuestión de magufadas ni nada. El polígrafo es una prueba real que funciona, cuando es algo obvio. Obviamente, si coges a un psicópata que no se le acelera el pulso, hostia, pues falla. Lo que pasa es que como no está aceptada mucha gente, pues por eso no lo toma en serio, porque no está aceptada. Pero ahora tienen el... Ya, pero que no esté aceptada no significa que no tenga validez, pero es que además son varias pruebas combinadas. Algunos están haciendo pruebas incluso fuera de temporada. La gente dice mucho lo de, no, es que es muy fácil usar y cortar para que salgas, elimine la sustancia, no sé, hazlo tú. ¿Qué crees? Que estos de la escuela natural son expertos en pasar con todo el antideopin y tienen montado todo el chinguito y tal. Hostia, les gusta el culturismo natural, compiten de forma natural y hay súper dotados que están muy fuertes de forma natural. Esto también lo he dicho mil veces, que hay gente que mide 2,10 metros y hay gente que tiene 190 de cociente intelectual, pues hostia, pues también hay gente que se pone fuerte. Roberto ahora mismo está llorando de alegría en casa. Un saludo para Roberto. Y además ha ganado la América también. ¿Cuánto lo has pagado, Roberto? Vale, pues si quieres pasamos a tus preguntas ya. Sí, tengo, joder, podría hacerte tres preguntas, no sé si, pero, ¿ves? Vamos a hacer un cinco preguntas sin censura a pico de oro. La primera, vale, va a ser sobre tu pasado. ¿Qué le pasaba al pico cabrón de los inicios para tener tan mala leche? Vendió su alma al diablo. ¿Le pasaba algo? ¿Estaba enfadado con el mundo? Pero no, pero era más bien un mercenario. Sí que es verdad que estaba pasando por una etapa de mi vida en la que tuve una ruptura de una pareja que llevaba cinco años con ella, viviendo con ella y tal, que era todo como muy idílico, muy en plan, ya me veía con hijos y tal. Entonces fue como que me cambió mucho la vida, quizás, pues obviamente eso te deja una herida, ¿no? Pero más que nada era un poco un mercenario en el sentido de hay que hacer mucho ruido, que hablen de ti de la forma que sea, entonces no dejes indiferente a nadie y era mi forma de actuar. Pero a día de hoy la persona que se ve en los vídeos me representa mucho más. De hecho, tú puedes comprobar que en una entrevista se me ve como muy diferente, mucho más tranquilo y comedido. Yo soy así realmente. Yo no voy por la calle haciendo así. ¿Te identificas con aquel picodero un poco más como con...? Me avergüenzo. Me avergüenzo. O sea, me avergüenzo en algunos aspectos, pero a veces quiero ser positivo y pensar que gracias a esa etapa estoy donde estoy y encima la gente puede ver una evolución y la gente valora mucho las evoluciones. Mucha gente me escribe y me dice, tío, me encanta tu historia porque pasaste de no ser querido, ahora te quieren hasta los culturistas, que quién lo diría. La gente, por ejemplo, tú estás sentado aquí conmigo, esto antes era imposible. Entonces la gente se queda con eso y a mí es como un antes y un después. Entonces me gusta. Mira, te voy a hacer una pregunta que es un poco como cabrona, como la que me has dicho tú de si yo me sentía culpable. ¿Alguna vez te has sentido un poco culpable del posible acoso o mensajes horribles que hayan sufrido las personas cuando tú has... Sí, ¿no? Supongo que sí. Yo me iba a la cama con conflictos morales. Porque me imagino que ha habido gente que la habrá pasado jodido por ese tema. Y realmente, te lo digo de corazón, yo soy una persona bastante sensible, aunque no lo parezca, ¿eh? De verdad, soy una persona que si sabe que ha hecho daño, se lo lleva consigo. O sea, realmente yo ahí estaba, pues lo que te he dicho de vendimiarme al diablo porque quería conseguir algo y era como el fin justifica los medios. Entonces intentaba engañarme a mí mismo diciendo, bueno, pero lo estás haciendo bien, eres un justiciero y tal. Pero yo sabía que no me gustaba del todo hacer daño a la gente, ¿sabes? Pero me mantenía engañado. Ahora, en cierto modo, yo creo que has ido deshaciendo el daño y te has ido reconciliando con la gente con la que... con bastantes de los cadáveres, ¿no? Que fuiste dejando por el camino. El cementerio de pico, ¿eh? Tenía un cementerio detrás de casa con las cruces. Ahora lo tienes en la misa todo el domingo. Sí, sí. Ahora intento, lo que digo siempre, hay gente que todavía, yo creo que estoy bastante bien calibrado, pero hay gente todavía que dice que me paso, que tal. Yo creo que a día de hoy se nota que hay un trasfondo que no es hiriente, que no tiene inquina, que no tiene maldad, que intento entretenar a la gente. Sí que es verdad que a veces puede ser complicado si eres muy repetitivo con alguien, pues se puede malinterpretar, pero intención maligna a día de hoy es prácticamente mi intención es salir, contar un poco los acontecimientos, hacer bromas, porque yo me pongo ante la cámara pensando, hay que entretener a la gente, pero mi intención es que el que lo vea le saque una sonrisa. Yo creo que ahora tú has pasado a la otra parte, ahora eres de los otros, ahora tú eres pico de oro, ya no eres un crítico, ahora tú eres la persona que sale en los vídeos, la persona que tú te vendes a ti mismo, ya no es hablar de los demás, ahora tú eres pico de oro y la gente te ve a ti, no ve a tus descuartizamientos y demás. Me encanta que digas eso y te lo agradezco mucho porque sigo con esa estigma, con la estigma de que mucha gente dice, no, pero te ven porque hablas de otro y es como, no, 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 a día de hoy realmente me ven por mí, por mi locución, por todo lo que sea, por mi forma de comentar, por la forma de editar, por lo que sea, pero realmente yo siento que me ven por mí, pero sigo con la etiqueta de, es el que habla de otros y es como que me cuesta mucho quitarla y la gente no se da cuenta de que en realidad a día de hoy tengo una marca personal bastante fuerte, una comunidad bastante fuerte y la gente como que me resta mérito y dices, no, esto ahora es mío, joder, o sea, esto no me lo tengo que creer, es que es sagrado y me jode, eso me jode, pero ya lo limpiaremos. Tengo otra pregunta que está relacionada porque ahora eres otra persona diferente, tu contenido es diferente, ahora eres tú, digamos, no lo otro. ¿Cómo enfocas el futuro ahora? ¿Cuáles son tus planes? Quizá en redes, quizá. Centrarme mucho más en mí. ¿Sabes por qué? Porque a nivel mental es mucho menos exigente no depender, tío. Yo sentía que tenía que salir a cazar y en cambio ahora creo que si empiezo, el contenido gira en torno más en mí, no tengo esa presión de que ocurran cosas, sino de que yo pues pueda hablar de un tema y si ya genero interés por mí mismo, pues... ¿Quieres salir del fitness? ¿Quieres ir un poco más allá? O sea, Asier no es del mundo fitness, sino que es de otros mundos o hay más detrás de Asier o quieres ser fitness, tú. De momento quiero seguir en el fitness porque no me da la vida para más, para diversificar, pero de momento sí. Aunque mucha gente me dice, si salieses del fitness tendrías mucho más potencial fuera en un nicho más grande por tu forma de ser, por cómo hablas, cómo te explicas y tal, pero no me llama la atención, me gusta bastante este nicho. Hostia, tío, es que se pone súper oscuro. Dale, ajusta y te hago una última pregunta relacionada. Venga, chicos, seguimos ahí con el programa. Que Alfredo me está haciendo una entrevista, qué grande. Te estás hidratando aquí. Sí, te estás quedando a gusto, ¿eh? Yo te iba a decir que quizá ahora eres diferente porque has pasado a cumplir lo que querías hacer, que es poder vivir de esto y poder vivir bien. Entonces, antes, digamos, la gente a la que, por lo que sea, pues más criticabas o tenías a lo mejor un poco de rabia o lo que sea, ya eres uno de ellos, ya vives de esto, vives muy bien de esto, tienes tus patrocinadores, tienes tus cosas. Entonces, supongo que eso tiene mucho que ver en que hayas cambiado de forma de hacer las cosas y seas más positivo, ¿no? Sí, pero el cambio ya se empezó a producir antes. O sea, ha sido un cambio ahí en el tiempo, la transición, ya empezó antes de los patrocinadores. No es que diga, no, es que ahora tengo patrocinadores, me tengo que cuidar porque tal. No, ya el cambio se fue dando antes, pero sobre todo buscando sanearme. Que al final yo me sentía un poco intoxicado de mí mismo. Es decir, al final la calidad de tus pensamientos marca mucho tu felicidad. Entonces, si siempre estás proyectando vídeos de ese estilo, aunque tú a lo mejor no lo lleves al terreno personal, lo tienes muy presente y al final es como un ambiente tóxico para ti. Entonces, yo creo que vino más por ahí. Y luego sí que es verdad que, más que por patrocinadores, te voy a ser sincero porque a mí me da mucha libertad, porque ya me han conocido y saben cómo soy. Más que por eso, es por... Bueno, un pequeño corte que más que por patrocinadores ha sido por... porque también me he vuelto más responsable con la visibilidad. Porque yo ahora tengo más alcance que al principio, entonces a medida que cogí alcance me iba dando cuenta de que no puedes ser tan temerario, tienes que contrastar mal las fuentes, no puedes decir cualquier... porque lo ven miles de personas y la gente no contrasta en su casa. Y si la gente tiene un vínculo contigo, la gente te lo cree. Entonces también empecé a ser más comedido por eso, por la visibilidad, más que por los patrocinadores. Pues creo que esas serán mis preguntas. Te iba a hacer ahí una otra más de ¿cuánto cobra Pico de Euro? Pero ya es no. No te lo ha dicho ya, tío. ¿Cuánto cobra Alfredo? Uno por otro, ¿no? Ya. Pues... Tú cobras más que yo. No lo sé. Seguro. No vamos a sacar la charla. ¿Cuánto se mide? Pues no sé. Me ha gustado mucho, la verdad. Pensaba que iba a estar más incómodo contigo. Joder, no. Es que... Yo creo que es lo de... Esto déjalo también, no lo cortes. Yo creo que es mucho que la gente se... Por lo que lees en los comentarios. Sí. Yo, por ejemplo, yo he hecho algún vídeo mencionado a la tía, diciendo alguna cosa. Tú me has hecho a mí la respuesta contra argumentando. Sí. Y la gente dice, hostia, aquí hay bif. No, tío, no. Te lo juro. Pero detrás de las cámaras no. No, 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 no. Además contigo en concreto jamás, yo jamás he tenido ningún tipo de... Eso me lo ha dicho la gente. Yo siempre digo, gente, él nunca ha hablado mal. Él ha podido responderme a un vídeo argumentando por qué discrepaba con algo. Sí. Pero discrepar no es... Pero no, 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 no. Para nada, para nada. O sea, yo creo que eso sí, es verdad, que tú y yo desde los comienzos nos hemos mantenido así como cordiales. Y cada uno por su lado. Aparte, yo personalmente soy de los que no tienen ningún ego en el sentido de que no me ofende, que me discrepen conmigo, que me hagan un vídeo, no sé qué. O sea, tú te esperabas... Mira, ahora te voy a hacer la pregunta de esta de qué opinas de mí, ¿no? ¿Tú te esperabas que yo estuviera hostil o algo así? O que me tomase mal la pregunta o... Yo sabía que iba... No, 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 no. Ah, vale. Yo te tengo como una persona muy pacífica y muy tranquila. O sea, sí que es verdad que te veo como un poco, pues, introvertido quizás. Sí. Pero es curioso, porque te veo introvertido, pero creo que tienes bastantes habilidades sociales. Soy introvertido, pero no tímido. Claro, eres como introvertido selectivo, ¿no? No por falta de capacidad, ¿no? Sino por... Entonces yo sabía que iba a estar más o menos así. Igual no tan cómodo, pero más o menos sabía que ibas a estar así de pacífico y bien. Pues nada, te iba... ¿Sabes qué te iba a regalar? Te iba a regalar un cohete de... Una maqueta, porque sé que dijiste que te encantaban los cohetes. Sí. En el 50 cosas sobre ti, pero... Los cazas. Pero los que vi... Dijiste la aurora cohete. Y dije, cohete, ¿le gustará? Pues yo qué sé, pues el Apolo 11, el 12, el 13, la luna, no sé qué. Y te iba a regalar uno, pero son un coñazo, porque son maquetas que hay que montar. Y dije, hostia... Pues yo hacía maquetas de esas. ¿Ah, sí? Yo hacía cazas. El MiG-29, el F-15... Pues como dijiste cohetes, y dije, hostia, pues le mola el rollo espacial, porque yo qué sé, pues... Te imaginabas un espacio para dormirte, no sé qué, no sé qué. Ah, coño, sí. Que me transmitía mucha paz el espacio. Si alguien te grababa algo, que si fuera un cohete. Sería un cohete real. Yo te iba a regalar una maqueta. Qué grande. Pero dije, qué guinazo, no la voy a montar, porque son de las que hay que recortar. Qué grande. La verdad es que a día de hoy tengo un poco tiempo para eso. Claro, lo dejaba para que la plantases detrás en el... Qué grande. Y tal, pero al final... Bueno, el hecho de que lo pensases, te lo agradezco. Claro. Te lo agradezco. Bueno, tío, un placer. Espero que le guste mucho ahí a la gente. Le pongo el brazo así. Está un poco adelantado, eso hay que decirlo. Peso 30 o 40 kilos menos. Espero que le guste a la gente y voy a dejar tus redes sociales en la descripción. Voy a dejar tu canal de YouTube, aunque igual sube vídeos el año que viene. Sí. Y luego la gente te pide, ¿eh? Hicieron una cuenta de Instagram donde decían, vuelve héroe. ¿Lo viste? Cuando busco héroe fitness... Aparece. Me pide aparecer yo, aparece... Aparece, está posicionada. Sí. O sea, la gente te quiere... Es como yo mejor que yo. La gente te quiere mucho. Es una pasada. Muy bien, tío. Pues nada, encantado. Encantadísimo. Muy a gusto y... ¿Te esperabas estar tan a gusto? Pues la verdad es que sí. Sí. Sí, sí. Vamos, yo además estaba yo súper relajado. Es que... Sí. Así que me des una entrevista dentro de 50 años, cuando estén bien hechos de mucho. He hecho. A ver si me arrepiento o no. Que si estarán cámaras en 16K. Muy bien. Pues nada, chicos. Hasta luego. Adiós.